Hola bienvenido al canal Astro Games, en este vídeo veremos el top 5 chiles mas picantes del mundo, el picor que nos da una planta picante depende de su especie a la que pertenece, aunque para algunos este sabor sea desagradable, para otros es un sabor lindo, bebemos a modo de curiosidad este top. Número 5 Chilpetin, su lugar de origen es en el norte del país de México también es conocido como chile piquín, no es tan picante a comparación de los demás en este top, pero te da una experiencia de apreciarlo y disfrutarlo. Número 4, Chile habanero, este chile está entre los favoritos de los amantes del picor extremo, el lugar mas importante del mundo para su cultivo es la península de Yucatán, el origen de este chile fue en el Amazonas donde se extendió llegando hasta el país de México, esta planta es un espécimen de una planta domesticada, de mas de 8,500 años de antiguedad. Número 3 Comanagajoloquia, conocido también como Butjoloquia, este chile dio diferentes ejemplares diferenciadas, es originario de la India, en Assam, son bastante mas picantes que los resadina es importante evitar el contacto directo de este chile con los ojos o la piel. Número 2 Coma Trinidad Mouruga Scorpión, es un aginativo del distrito de Mouruga en Trinidad y Tobago, el calor del escorpión Trinidad Mouruga tiene un sabor suave de fruta pero mientras mas mastices el pocante se intensifica, el clima helado termina la temporada de crecimiento y mata a la planta pero de lo contrario son plantas perennes, que crecen todo el año. Número 1 Carolina Reaper, también conocido como segador de carolinas un pimiento parte de la especie capicuncinense, en 2013 fue considerado el pimiento mas picante del mundo y aun ostenta ese récord su picor varia entre 150.000 y 2.220.000 su. bueno aquí termina el vídeo de hoy si quieren opinen abajo en los comentarios que cosas puedo mejorar en este canal ya que este es mi primer vídeo me despido sin antes decir que el mundo es misterioso.